Un deber de quien tiene espíritu religioso es demostrar que es posible encontrar alegría en una vida simple y modesta. Hola amigos, esta frase forma parte del discurso que pronunció Benedicto XVI en Sidney durante el encuentro que mantuvo con representantes de otras religiones. Dijo el Papa que la armoniosa correlación entre religión y vida pública es especialmente importante en una época en la que algunos han llegado a pensar que la religión es causa de división en vez de una fuerza de unidad. En un mundo amenazado por indiscriminadas formas de violencia, la voz unánime de quien tiene un espíritu religioso impulsa a las naciones y comunidades a solucionar los conflictos con instrumentos pacíficos en el pleno respeto de la dignidad humana. Una de las múltiples formas en la que la religión se pone al servicio de la humanidad consiste en ofrecer una visión de la persona humana que subraya nuestra aspiración innata a vivir con generosidad, entablando vínculos de amistad con nuestro prójimo. Las relaciones humanas no se pueden definir en términos de poder, dominio e interés personal. Por el contrario, reflejan la inclinación natural del hombre a vivir en comunión y armonía con los otros. Dice el Papa que el sentido religioso abre a los hombres y mujeres hacia Dios y los lleva a descubrir que la realización personal no consiste en la satisfacción egoísta de deseos pasajeros. Nos guía a salir al encuentro de las necesidades de los otros y a buscar caminos para contribuir al bien común. Enseñan que el auténtico servicio exige sacrificio y autodisciplina. Un deber de quien tiene espíritu religioso es por tanto demostrar que es posible encontrar alegría en una vida simple y modesta, compartiendo con generosidad lo que tiene de más con quien está necesitado. Estos valores son particularmente importantes para una adecuada formación de los jóvenes, que frecuentemente están tentados de considerar la vida misma como un producto de consumo. Sin embargo, también ellos tienen capacidad de autocontrol. De hecho, en el deporte, en las artes creativas o en los estudios, están dispuestos a aceptar estos compromisos como un reto. Hombres y mujeres no solamente están dotados de capacidad de imaginar cómo podrían ser mejor las cosas, sino también de emplear sus energías para hacerlas mejores. Nada más, amigos. Te espero aquí en Dios Existe V.